Una, ¿quieres salir conmigo? ¿Qué? No, 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 me esperabas tú, te abrí. Y mi respuesta es... Maximusquad odio, pero qué odio al hermano de Atos. O sea, una. Y como ayer se pasó conmigo, pues hoy vamos a hacerle una venganza. Así que se va a cagar en 3, 2, 1... ¡Venganza! ¡Venga, mamá! ¿Qué haces? ¡Para, para! ¿Pero qué haces, Abby? ¿Qué hago? ¿Qué haces? ¡Para, para! ¿Qué, niña? ¡Para! ¿Qué? ¡Para! ¡Para! Que sepas que te odio y lo que haces ayer... ¡Uy, uy, uy! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¿Qué haces, tío? ¡Ah! ¡Ah! ¡Para! ¿Ayer te pasaste conmigo? Ahora me pasó llego. ¿Y tú ahora también tengo más puerto, tío? ¡Ari, ¿qué haces? ¿Tú estás loca o qué? ¿Aquí estás ocupando la maldita cama? ¡Estás loca! ¡Qué pena! No, ayer no me creíste, ayer... ¡Venga, tira para allá, tira para allá! ¡Te sigo sin creer, te sigo sin creer! ¡No! ¡Vete fuera, vete fuera, que estamos aquí! Todo el mundo durmiendo tranquilamente y tú vienes y la lías encima. ¡Tira para allá, vete! Aún gracias que no te la he tirado a ti. Y que sepas que esto no se ha acabado. Vale, Maximus, cuate, espero que no me esté escuchando nadie porque es que si me ha escuchado alguien nos vamos a liar parda. Lo que pasa es que supongo que ya habréis notado que estoy aquí un poquito... Ya sabéis. ¡Es que, tío! ¡Qué pesada, tío! ¡No para, no pare! ¡Que yo no he hecho nada, tío! ¡Ay, mira, Maximus, mirad cómo ha dejado la cama! O sea, es que mirad por todos, todos, todos lados y por ahí también. Es que ha reventado la cama entera a la loca de la cabeza esta. ¡Bra! ¡Abre, tira! ¡Tira! Vale, vale, ya sé, ya sé que lo que ha hecho es una tontería gigantesca, tío. ¿Ves? ¡Habría que castigarla! Porque es que desde que vino el hermano de Arta y es que es súper mono, es perfecto, es el mejor, tío. Además que me ha tratado súper bien. No sé, la verdad que estoy muy contenta con el hermano de Arta con un año. ¡Abre, te la tienes que castigar! ¡Castigar! ¡Castigó! 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 ¡Ves, es que cae súper bien! Vale, Maximus, ¿cuadra? ¡Cin cuñados! Yo me voy y los dejo aquí solo con toda esta locura, tío. No sé si le gusto o no, porque a mí me parece que me podría estar empezando a gustar Unai. Quedamos hasta el final del vídeo, porque hoy a lo mejor le pido salir a Unai. ¡Toma! 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 Me cae tan bien, Natalia, porque tenemos una cosa en común. ¡El odio hacia alguien! ¡Ya te digo, Toma! ¡Toma! 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 ¡Toma, Natalia, yo me voy abajo a hablar con todos! ¿Seguro? ¡Sí! ¡Te cargas tú, eh! ¡Sí, sí! ¡Me dejáis, cuña, eh! ¿Me dejáis? ¡Es el mejor! ¡Ahhh! ¡Máximo Squad! En este vídeo voy a decir si estoy embarazada o no de alta, ¡por fin! Es que llevo una semana intentando decirlo entre que pasa una cosa y la otra no puedo decirlo. Tengo un resultado ya, así que daros hasta el final del vídeo para saberlo. Mirad, ahí está Natalia. ¡Vamos a por ella! ¡Abril, Natalia, 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 Natalia! ¡Abril, Natalia, Natalia! ¡Abril, Natalia! ¿Qué? Que no hables en voz alta, tío, que no los pueden escuchar. Uy, ¿por qué? Bueno, pues, secretitos. ¡Ah, qué secretitos! Vale, chicos, ya está, se acabó. Ari, por favor, deja de hacer cosas raras con un like y llevarlos viendo una maldita vez. No me pienso llevar bien con él, o sea, ni de broma. Además, es un falso, tío. Mira con lo de las bromas que ha hecho. ¿Y tú? ¿Te has visto la calidad ahí arriba? Bueno, pero eso sí, una venganza, o sea, eso... ¿Cómo sabes que he sido yo? ¡Hombre, conmigo! A ver, ya está, chicos, ya está, ya está. ¡Calmar ya, don Amethi, por favor, ser amigos, tío! Un mentiroso encima, ¿sabes? Que es que sea yo amigo de un mentiroso, o sea... ¿Pero qué mentiroso? ¿Y tú qué? Bueno, pues, es que hoy te tengo que contar la cosa más tocha que has podido escuchar sobre... ¿Hoy hay salseo? ¡Hoy hay salseo, Máximo! ¡Hoy hay salseo! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Chucito, samba! ¡Que no grites! Natalia, no puedes gritar, es una cosa secreta entre chicas, ¿sabes? ¿Yo qué? Yo, dime de qué he mentido. Bueno, pero la que la ha liado no es normal. Ah, me cambias de tema, ¿eh? Me cambias de tema. Es que, Aria, o sea, la que ha liado ahora mismo en el cuarto y que estábamos durmiendo tranquilamente, o sea, es que no ha sido ni normal. ¿Tú no ves lo que me jodió, Miguel? ¡Te da igual, yo no te he hecho nada! ¡Pero si no te hace nada! ¡Te dan igual los demás! ¡Pero que hay igual los demás porque tú no te he hecho nada! ¿Y cómo lo sabes que no me he hecho nada? ¿Te vas a criar a tu hermano? ¿Y tú cómo sabes que yo te he hecho? ¡Hombre, porque lo he visto con mis propios ojos! ¿Pero qué dices, Aria? ¿Pero qué dices? Sí, la verdad es que es muy importante, así que vámonos a un sitio de la máxima que así que no nos oigan mucho, porque es que si no, aquí puede tener cualquier persona. ¡Ay, salseo! ¡Ay, salseo! Máximo squad, quedaos hasta el final del vídeo porque hoy prometemos a seguir tu grupo. Qué asco de arte a veces, tíos. Pero bueno, es que yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Si a mí, Unai, me fastidió un montón, pues yo voy a hacer lo mismo y peor. Así que quedaros hasta el final del vídeo para ver todas las liadas que voy a hacer porque hoy va a ser solo un día de liadas. Mira, Natalia, escúchame, Natalia. ¿Qué? Pues es que te tengo que compensar algo. Pues, pues... Me gusta mucho. ¿Qué? Aquí hay amor, aquí hay amor. ¿Qué quieres? Natalia, ¿qué quieres? Vale, vale. Natalia, Natalia. ¿Qué? ¿Qué? Que tenemos un problema y ahí está la cosa. Bueno, chicos, es que mirad qué desastre se ve una y este. Mirad, mirad, mirad. Todo desordenadísimo. Yo de verdad que no puedo dejar mis cosas desordenadas. Ah, tiene chuches. Supongo que serían para él y para Ayrton, pero ahora son las dos para mí, así que primero de todo me lo quedo. Segundo, vamos a hacerle la estrategia de Ari. Vamos a desmoronarle toda la maleta. Vamos a coger las cosas y como me cae tan mal, pues... Madre mía, tío, ¿qué es esto? Sí, claro. ¡Unai! 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 ¡Corre, que se incendia la casa! ¡Unai! ¡Unai! A ver, ¿cuál es el problema? Pues es que claro. Pues el hermano de Arta. ¿Ale? ¿Cuál es el problema? Una fecha que no puedo, que es el hermano de Arta. Y claro, Arta es enfadada. Ari también. Y va a haber aquí una bomba. Bueno, es que se va a liar, se va a liar bastante, así que la vas a liar bastante. Pues que se va a liar mucho, ¿eh? Claro, pero es que ¿qué hago? Yo, 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 yo... ¡Ay, que estás enamorada! ¡Ay, qué mona! ¡Uuuh! ¡Qué bien! Pero se va a liar. Sí, qué bien, pero... No, se va a liar. A ver, que se va a liar. Que no sé qué puedo hacer, Napoleón, porque claro, ahora yo estoy en pesquisa y no sé qué hacer. Yo de... Pues que yo de ti me callaría, ¿no? Yo me callaría. Y como mucho, como mucho, se lo diría a él en privado. Que nadie os moleste ni os vea. Y ya está. Y tú, aquí no ha pasado nada. Unai es X persona y ya está. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a ir a la Aime, me lo voy a pensar tranquila, sin nadie y ya, ya. Madre mía, esta tiene un cacao que no sabe ni lo que quiere. Máximos cuatro quedas hasta el final del vídeo, por lo que aquí... Se está liando a pardísima. A mí me encanta. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Hombre, mira. Ostras, esto es... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Zapatos, ¿no? ¡Déjalo! Ah, ya no me lo he creído. Eres mi... ¡Déjalo, tío! ¡Guau! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Que no lo tienes, tío! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es súper feo, ¿eh? ¡Déjalo! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡No, no, anda! ¡Ví a llamar a la Ata, eh! ¡Hala, hala! ¡Déjala! ¿Qué me haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Vale, venga! Y voy a decir que lo que estás haciendo es mentira. ¡Va! ¡Venga! A ver que te venga. ¡Ay, por cierto! Que también me quedan tus chuches. ¿Qué haces? ¡Que era un regalo para Ata, tío! Es que lo sabía que era un regalo para Ata. ¡No me quiero! ¡Le he dicho que haces! ¿Qué haces? A mí me quiere mucho más Ata. A mí no me empujes, ¿eh? A mí no me empujes, te relajas. ¡O sea, me quise ya, prima, la operanza! ¡Iu! ¡Que me dejes a lo de verdad! ¡A mí! ¡Déjame a mí! ¡Que me dejes a mí! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hala, hala! Mira lo que te va a decir. Es mentira. ¿Pero qué dices? ¿Qué es mentira? A mí me se va a tirar toda la ropa de la cabeza. ¡Has pensado, has tirado toda mi ropa! ¿Pero qué dices si la has tirado tú? ¡Hala, ¿qué dices? ¡Mensaje de una chucha que te iba a dar! ¿En serio? ¡No! ¡Pero si eran mis chucha! ¡Que no! ¡Se las ha puesto en su maleta! ¡No, no, no, no! ¡Has tirado! ¡Ya era un regalo para él! ¿Usted va a dar una... ¿Usted va a... ¿Cómo va a dar un regalo de mediatar? ¡No! ¡Ah, no estoy absoluta! Y ya está ahí. ¡Que no! ¿Este te ha tenido un regalo para mí? ¡Que no lo tenía! ¡Que yo no lo tenía! ¡No! ¡No me lo han tratado! ¡Has tirado, no! Vale, 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 vale. Chicos, chicos. Un segundo, por favor. ¿Qué ha pasado? Pues nada. Me ha cogido un paquete de chuches, bueno, dos que tenías, que ese era el regalo para mí, o sea, era mío para ti, y la he cogido y la he puesto en su maleta y lo he puesto en todo. Vale, 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 entiendo tu versión. ¿Tu versión cuál es? Pues nada, que he ido al parking porque me estaba chillando que se estaba incendiando la casa y llego y estaba tomando toda mi ropa y cogiendo así y burlándose. Y cuando me estaba muriendo a por ti me dice, ah, por cierto, me he quedado en tus chuches y le he dicho que era un regalo para ti. ¡Madre mía, qué versión más fácil! ¡Pero que era un regalo para ver! ¡No se puede ser más falso! ¿Para qué yo tenía, tío? ¡Calma, por favor! Antes de saber quién está mintiendo, lo siento, Ari, pero tu trofeo que habías ganado en el anterior vlog, que es justamente este, se la voy a dar a uno! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Los pagan, los pagan, los pagan! ¡Pum, pum, pum! ¡Celebras tu trofeo! ¿Sabes qué? Que a todo el mundo le quedo bien menos a ti. Yo, personalmente, una vez, si te soy sincero, ya te beberos, que no soñe a Ari. ¿Vale? 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 Entonces, ya tomas tu a Ari, si echas Frosty, que vale tu pobos. Esto puede chipear, chipear, no. Vamos, que básicamente, Ari lo que quiere hacer es contar una mentira, para que básicamente, yo me enfada del corona y toda esa pesca. Es que no sé qué le pasa a Ari, pero lo único que quiere es destrozar mi relación con la Tania, y ahora con un like. Yo creo que tiene envidia o algo. Es que no, no sé, no, no tengo ni maldita idea. Pero bueno, tú, con el trofeo. ¡Olé, olé, olé, olé! Bueno, yo me di con Kij y se lo voy a enseñar. Dale, dale, para. ¡Pum, pum, pum! ¡Venga! ¡Vamos! Por favor, que rabia me da usted, chicos. Un ai, 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 es que es tonto, tío. ¡Tonto! ¿A que sí, Abril? ¿De quién hablas? ¿De un ai? Sí, ¿qué pasa? Que me cae fatal. Y a ti no, a ti, ¿verdad? O sea, sí, sí, a mí me cae súper mal, es súper rebeldente. Dios mío, un rebeldente y además me ha decreido. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vale, a poco más! Es que eso no se crea el tío. Ay, tranquila, bueno, acaba de venir nuevo. Es el hermano de Ari. No llores. ¡Que no! ¡Uy! ¡Jope! ¡Me cae mal! Me va a mirar. Una venganza, tío. Es que además es súper desordenado, ¿sabes? Tiene la manita hecha un desastre. Y ahora pretende que yo me vaya de aquí, de casa. ¿Cómo que pretende que te vaya? Pues sí, a ver, quiere que yo me vaya de casa y se va a ir. ¡Se va a ir! Bueno, pues que no se vaya ninguno de los dos. Tampoco hace falta que se vaya él, ¿no? ¿Por qué no hace falta que se vaya él? ¡A mí me cae fatal! Sí, a mí también es lo que, bueno, pues... Ay, Dios mío, tus opiniones no cuentan aquí. Entonces, ¿para qué ha venido? Yo estaba tan tranquila aquí. ¡Ay! Estaba en pensar de alguna vez. Yo me voy porque no estás muy rara, no sé. Adiós. Adiós. ¡Oh, mi Dios! ¡Qué madre mía! ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago, tío? Porque, claro, ahora no me había dado cuenta. Y es que Ari también ahora está enfadada con un ai. Que no sé qué rayos le ha hecho un ai. ¿Para qué ahora está enfadada? Pero, claro, esa es la cosa. Que no le quiero traicionar tampoco a mi mejor amiga. Porque, claro, Ari es mi mejor amiga y si lo traiciono se enfadará conmigo. Y, claro, el hermano de Arta es un ai. Y, claro, ahora también se enfadará conmigo. Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver. Que me aclaro porque es que si no me estoy volviendo loca. ¿Qué hago, chicos? Vuelveme por los comentarios. ¿Qué hago? Si le pido salir a un ai, si no, es que no sé qué hacer, tío. Necesito ayuda de vosotros o de alguien porque, claro... ¡Abril! ¡Natalia! Tengo tu solución. ¿De qué? O sea, que decirle la verdad a Arta. ¿Sobre un ai? Claro, es que no veo otra. No, veo otra. Es decírselo a Arta porque él es su hermano y... Vale, sí, es su hermano. Pero, claro, a mí, pues, se enfadará, se enfadará conmigo. Que no, que no, que no, que no. ¡Abril! ¡Abril! ¡Que me escuches! ¡Que no quiero! ¡Que me escuches! ¡Que no! ¡Que me escuches! ¡Que no! Aquí no está pasando nada, yo, su nombre es chill. ¿Qué? No, 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 no puede ser. ¡No puede ser! ¡Por fin, Maximo Squad! ¡Por fin no me lo puedo llegar a creer! ¡Estoy flipando! No sé quién, pero fue el de los Maximo Squad. ¡Vamos a esperar, qué locura! ¡Ya! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Viva! ¿Qué? ¿Por qué estoy tan emocionado? Y es básicamente porque me los habían robado hace dos semanas. Y ahora me los acaban de devolver. No sé quién ha sido la sucia rata que me los han robado. Pero bueno, no importa, ya que ya los tenemos aquí. ¡Qué locura! Que ya sois que absolutamente todos los esmecheros tenéis en altamuda.com. Además, hay envíos 24 horas. Lo tenéis en la primera línea de la descripción. Igual que absolutamente todos estos productos tan, pero que tan chulos, incluso las tallas que están guapísimas. La Maxima Ojeta ya sabéis que también está chulísima. Igual que absolutamente todos, pero que todos, todos, todos los libros que ya sabéis que los tenéis en absolutamente todas las librerías. Absolutamente toda España. ¡Yeah! Y muy pronto, en Latinoamérica. ¡Moda.com! Primera línea de la descripción. Yo tengo tu solución. Yo te voy a ayudar a conquistar al amor de tu vida. ¡Woo! ¡Viva el amor! Vale, Natalia, pero yo no quiero decirse a Arta, porque si se lo digo a Arta, Arta se encontrará conmigo. ¡Calla! Déjamelo a mí, porque yo me encargo de esto. Bueno, pues vale, vamos a hablar con Arta. Pero yo solo no voy, ¿eh? Pues contigo, pues... Bueno, Maximusquad, me acabo de venir justamente aquí, porque es que la verdad es que necesito pensar, pensar... ¡Qué noticia! ¡Vamos a crear una noticia! ¿Qué noticia? ¿Qué dices de noticia? Bueno, eh... Bueno, eh... ¿Qué? Díselo tú, Natalia. Vale, a ver, voy al grano. Como consejera de esta situación... ¿Qué situación? La situación que tenemos actual en la Maximo House. ¿Qué situación actual? ¡No entiendo! Bueno, pues voy a empezar con la situación de tu hermano Unai y la situación de Abril. Bueno, pues la situación es que no hay ninguna situación y espero que no haya ninguna tipo de situación rara, por favor, ¿eh? Es que... no, 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 no. Bueno, a ver, que Abril... ¡Abril! Abril le quiere comentar una cosita a Unai. Pero antes te la queremos comentar a ti. ¿Qué cosita es? A ver cómo decirlo. Me gusta Unai. ¡Madre mía! ¡Que, que, 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 que! ¿Cómo que me gusta Unai? ¿Natalia, en serio? A ver, a ver. Es que ha venido a hablar conmigo, me ha pedido consejos, soy una chica. Y me gustan a mí también los chicos. A ella le gusta un chico. A ver, Abril ¿Cómo que te gusta Aurai? Bueno, pues es que desde que llego a casa Es muy guapo, es muy mono, me trato muy bien Y pues no sé Yo desde el primer momento Dije que nada De cosas amorosas ¡Ca mi hermano! Venga, Artán, va a dejarnos Natalia, tío ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Te iba de entrar Ya, porque así somos los chamanes ¡Somos cracks! ¡Sí! ¡Somos lo más! ¡Sí, bueno, bueno! Somos cracks, viernes 8 de septiembre Bueno, tú pregúntale a Unai y ya está Bueno, yo voy a esperar Lo sola de las Máximo Recreativas Así que bueno Vale, chicas, adiós Vale, Máximo Recreativas En realidad me parece muy buena pareja Abril para Unai Porque claro, Aria es muchísimo más explosiva Y Abril es como que En realidad Si no hay si tienen que enamorar de alguien Prefiero muchísimo que sea de Abril Antes que de Ari Por lo cual vamos a hablar con él Que ahora es hasta el final del vídeo ¡Ay, que mi hermano va a tener novio! ¡Guillen, guillen! ¿Qué pasa? ¡Me hacía lo que me ha regalado Horta! ¿Qué es esto? ¡Un trofeo de Mickey! ¡Dios, de Disney! ¡Dios, qué maldita barbaridad! ¡Qué guapo! ¡Irreal, es de Disney! ¡Qué chulo! ¡Es que le ganó a Ari! ¡Dios, es que eres el mejor! ¡Joder! ¡Es que necesitaba que viniera algún chico así pequeñito como tú! ¡Siempre aquí en casa! ¡Porque es que siempre estábamos con chicas! ¡Unai yisina! ¡Unai yisina! ¡Es que de verdad eres el mejor! ¡Así que eres el mejor! ¡Ay, ay, ay! ¡Yisina yisina 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 yisina! ¡Los chavales! ¡Los chavales! ¡Vamos, los chavales! ¡Vamos, los chavales! ¡Vamos, los chavales! ¡Vamos, los chavales! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven arriba, donde la caseta del calvo! Me está llamando Horta, ¿no? Sí, pues creo que deberías de correr. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vamos! ¡Dios, es que es una máquina este chaval! Vamos a esperarle y vamos a preguntarle a ver si le gusta abrir o no. ¿Qué es lo que opina? ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Yisina yisina yisina! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! Y es que ya sabes que hay una chica en casa que se llama a Abril, ¿vale? Entonces, te vengo a preguntar, bueno, tu opinión, qué es lo que opinas sobre Abril y eso. Bueno, a ver, es bastante guapa… ¡Me ayuda mucho! ¡Bastante guapa?! ¡¿Cómo es bastante guapa?! ¡Guapa, muy guapa! ¿Te parece muy guapa? Por la casa Entonces, no sé, pero tú quieres ser su amigo o algo Sí O sea, tú quieres tener una buena amistad con ella y todo eso, ¿no? Pues, no sé, Labril es que me ha dicho que, bueno, que le gustaría hablar contigo a solas Y bueno, pues eso, pero estaba un poco nerviosa, no sabía cómo decirte, ¿lo sabes, Labril? Vale ¿Tú quieres hablar con ella a solas o no? Sí ¿Sí? Venga, va, vamos a hablar con ella a solas Que ahora es hasta el final del vídeo, Maximus 4 Hola, Gabi Hola 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 Vale, Maximus 4, Una y Abril están aquí hablando, por lo cual vamos a espiarlas Vamos a ver si le pides a alguien Yo no tengo ni idea si van a acabar siendo novios o no A mí me gustan mucho los dos, como parejita Aquí se va a empezar a liar Eh, uy, ¿por qué te acercas tanto? No puedo ¿Quieres que te acercas? Tranquilo, Dalvar Ahorita me ha dicho que quería sacar a solas Una y una es que toma la iniciativa Ah, sí, porque te tengo que decir una cosa ¿Pero por qué estás tan nerviosa? Te están mordiendo las uñas Bueno, no Por nada, porque, bueno, estoy un poco nerviosa Porque la cosa que te quiero decir es Es que no sé cómo decírtelo Toma A ver, a ver, es que me ha costado mucho decirlo Porque me da un poco de vergüenza, la verdad, bueno, un poco, no bastante Vale, creo que deberíamos seguirnos cosiendo un pillón Bueno, es que mejor, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacer una reunión Y lo voy a decir delante de todos Porque la verdad es que es una cosa que necesito que lo sepan todos Y bueno, vamos a hacer la reunión, ¿vale? Vale Vale, a ver, ya estamos todos aquí Guau, ¿qué queréis? Pues bueno, se he reunido aquí a todos Porque yo os tengo que hacer una noticia muy importante Y sobre todo aún hay Bueno, pues es que, es que a ver A ver, ¿qué? Me da mucha vergüenza de ti A ver, no pasa nada Dilo, va, dilo Me notas nada Espero que no sea lo que estoy pensando Porque yo no quiero aquí ningún tipo de, ya sabemos de qué Bueno, podéis seguir con el drama A ver, ¿qué pasa? Es que no sé cómo deciroslo Venga, va Dilo, dilo, dilo A ver, a ver, ya, 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 ya Uf, madre mía Bueno, es que... Unai, ¿es salir conmigo? ¿Qué? No, 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 me esperabas Que se te abrí ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Cómo? Unai Y mi respuesta es...